Entra el Polilla, atención el Polilla, gol de Ávila, gol de América, Tony de Ávila. A los 9.24 América 1, Lío de Soledad de Rosario, 0 de Ávila. Todo el mérito de la jugada del uruguayo da Silva, que se le fue a Pochettino, no lo pudo parar, lo tomó de la camiseta inclusive, no pudo con la potencia del uruguayo, metió el centro, le dio rebote Gamboa, con toda la frialdad y la categoría que tiene da Silva. Obsérvelo, allí está, Gamboa le devuelve la pelota, da Silva se toma su tiempo, lo ve a de Ávila, que le gana la posición al defensor de Newells, y este toca al arco vacío. 1 a 0 y sorpresa general. Martino, Martino, lo bajará Martino.